Bueno, lo tenemos en línea a Jonathan Castellano, era el gran candidato a la victoria, ¿no? Después de lo visto el día sábado, ¿no? Y justo, yo le pregunto a ustedes, porque vuelvo con el tema que hablamos anteriormente. Está y contribuye al espectáculo, pero como tantas veces vos, y aprendimos de vos, profe, es decir, cuando vos tenés todo lo que tiene que ver con esa supremacía durante todo un fin de semana, parece en el resultado muy injusto. Y claro, porque el auto de seguridad, uno se acostumbró ya, pero termina dejando por tierra, dando por tierra la diferencia que vos acumulaste en un momento de la carrera, ¿no? ¿Qué te pareció? Además te castiga cuando sos muy respetuoso, porque el pinchito es muy respetuoso. Vos sabés que, ni bien llegué a casa, mi mujer me dice, ¿qué respetuoso es ese muchacho? Y no conoce nada de automovilismo. Pero vio de que le dejó el lugar, o sea, no lo mortificó. Algo que si se llevó al límite, con Santero. Exacto. Y es lo que recién destacaba el propio Germán Todino, ¿no? Seguro, sí, sí. Queríamos hacerte un reconocimiento por lo que fue un fin de semana, y vagino positivo, ¿no? Más allá de que no se logró la victoria, pinchito. ¿Qué tal? El gusto de saludar a todos en la mesa, como siempre. Sí, está ese gusto agridulce, ¿no? Que era una carrera que ya parecía que era nuestra. Y salió ese pescar, una gran maniobra de Germán, para superarnos y quedarnos con el segundo lugar. Que no es poco, pero sabemos que tiene ese gusto de que se nos escapó algo. Bueno, sí, se confirma un poco el rendimiento de los dos. ¿Tenés a la familia arriba del auto? Porque vas camino a tu lobería, hicieron un, agradecemos, ¿no? Que hicieron una detención, ¿los tenés a todos en silencio? Sí, por ahora la nena está esperando afuera, ámbar afuera. Y a él se atrasa tomando agua, así que vamos a tratar de que esté tranquilo. A ver, la placa del campeonato. Así quedó el campeonato de turismo carretera. Ya hay un par de dos en condiciones de discutirle, ¿no? A los Ford que arrancaron con mucha fuerza el año. Santero es el nuevo líder, Jorge Luis. Y ya tiene la victoria, 164 puntos y medio. Pinchito trespuasta al segundo lugar. Está a 10,5. Lambiris en un campeonato muy regular. Tercero a 15. Werner cayó de primero a cuarto. A 17,5 está ahora. Catalán Magni, otro que viene también. Sumando parejo. Quinto a 25,5. Sexto, trepó mucho. Germán Todino a 31. El séptimo es Landa. Octavo Urcera. Noveno Mangoni es el mejor Chevrolet. Décimo Trocet. Mirá dónde está, Niki. Un décimo Ciantini. Ahora hay dos Chevrolet entre los doce. No había ninguno antes de esta carrera. Y puesto doce para Valentina Aguirre. Mucha gente importante por ahora afuera de la docena que va a la Copa de Oro. Es cierto, falta todavía la segunda mitad de la fase regular. Pinchito, se perfila bien el año. Con este reglamento, es cierto que Concepción es una pista muy apta. Vos ahí habías ganado dos veces, pero las posibilidades son mejores este año. Sin duda, ya lo vimos en la primera fecha, donde arrancamos con un segundo puesto. Vemos que más allá de, como bien decís, Concepción es un escenario favorito para la marca. Pero veo que la chance no solo se queda en estos circuitos especiales, sino que puede ser en cualquier escenario. Y hoy por hoy, si me preguntás, tengo un gran auto. Solamente falta el resultado para ganar y terminar de confirmar lo que estamos viendo. En estas condiciones, ¿pelean el campeonato Ford, Dodge? ¿Y si no tiene problemas mecánicos Toyota? Sí, y yo también apuesto a Chevrolet. ¿Para pelear el campeonato? Si vienen y se arman, sí. Porque yo le pregunto a Jonathan. Jonathan, esas posibilidades que te da el nuevo reglamento, las correcciones que tuvo el reglamento, ¿ya están totalmente, digamos, armonizadas o crees que al auto todavía le podés seguir ganando algo? Yo creo que todavía podemos seguir evolucionando. Nos quedan las dos pruebas pendientes. Recordar también que, bueno, el profesor lo sabe bien, que recién cuando estaba escuchando las marcas, lo mismo que nos dieron a Dodge este año le dieron a Chevrolet. Así que ya también ganaron y los veo a todos en manera de ser competitivos. Jonathan, por aquello de hacer dos categorías y por la propia madurez que tenés, ¿crees que estás pasando tu mejor momento conductivo? Esperemos, esperemos que el mejor momento esté por venir. Siempre pienso que uno tiene para evolucionar y poder lograr lo máximo que serían los dos campeonatos. ¿Pero vos interiormente lo estás sintiendo así también? Sí, mira, algo que estoy diciendo desde el año pasado. Yo empecé a trabajar con una psicóloga deportiva hace un año. Por una cuestión de que en la primera fecha del año pasado de Viedma, antes de largar la final, tenía más ganas de irme a mi casa que correrla. Entonces veía que cómo puede ser que lo que más disfruto, lo que más me guste, no lo esté haciendo y me quería escapar. Y bueno, volver a disfrutar el automovilismo es gran parte de salir a cada fin de semana a darlo todo. Qué buen dato lo que estás dando. ¿Lo habías dicho antes esto, Jonathan? Sí, sí, lo había comentado cuando se había dado el campeonato en algún momento, porque pasamos de no querer subirme al auto de carrera a ganar el campeonato de ETN, así que es para que alguien que no esté en un buen momento lo escuche para que pueda salir bien adelante también. Qué bueno, Pablo. Pinchito, quedan en la fase regular Termas, Rafaela, Posadas, San Juan el Vichicún y Buenos Aires que vuelve al calendario. ¿En cuál de estas estás más cómodo en cuanto a pistas? Si vamos a lo que es Estadísticas, Posadas, San Juan, Rafaela, casi te nombré los cinco. Te lo consultaba porque me parece que caes bien en casi todos esos escenarios. Termas también. Termas también, no hemos podido ganar en Termas, pero pienso que el potencial que estamos mostrando con el auto, con el equipo, también con el chelo, lástima que se rompió la caja. Nos veo protagonistas en cada fin de semana. Un abrazo, gracias por detener la marcha, retrasar un poquito la llegada, tener ahí a la familia casi en silencio. Un abrazo, Pinchito, queríamos reconocer tu trabajo el fin de semana. No, al contrario, gracias a ustedes. Disculpen si por ahí levanto la vista, que también tengo que cuidar a la nena que me quedó afuera. Pero acá, obviamente, no podía dejar pasar el charlar con ustedes y también aprovecho para agradecerle al equipo, a los sponsors y a toda la familia que me aguanta también en estos días. El Poleman y segundo en el día de ayer, Jonathan Castellano. A ver un poquito de Pechito López, que ganó el día sábado las 6 horas de Spa-Franco Jams en el WEC. Otro lauro más para la Argentina en una de las pistas más difíciles del mundo. El escenario belga con Toyota se impusieron. Había ido mal la clasificación para el otro auto, el 8, ¿no? Que se había despistado, Pablo. Y es un lugar donde repite victoria, Pechito. Siempre cae bien el 7, en un escenario tan complejo, tan lindo como es Spa, junto a Kamui, Kobayashi y Mike Conway, con el valor ya en esta temporada 2023 de que hay muchos rivales, ¿no? No es como en otros momentos donde Toyota prevalecía más claramente. Ganaban también en el GTE Luis Pérez Compán con la Ferrari y en el segundo lugar quedaba Nicolás Barrone con el Corvette. Y vos sabés que fue un entrenamiento, clasificación y carrera muy accidentada en cuanto a toda la actividad del fin de semana, ¿no? Y esto habla, bueno, lo que decíamos recién, de la exigencia que Spa propone. Abandonó Esteban Guerrieri, el otro argentino que corre en la LMP1 con el Vansal. Un toque con Ferran, un auto del GT, que lo llevó al abandono. Suele ser por momentos con agua, la pista de Spa está bordeada de un bosque y Pechito una vez más alcanzaba victoria, suma gloria a su notable campaña deportiva este argentino. Ahí estaba la Ferrari ganando también del otro argentino Luis Pérez Compán en la categoría GT. Donde fue segundo Nico Barrone que encabeza el campeonato. Para Pechito y sus compañeros en el Toyota 7, dos victorias sobre tres carreras. Habían ganado también en la apertura en Sibring. En la anterior, en Portimao, aquella situación con un sensor que suministra la categoría que bastante polémica trajo. Es decir, viene siendo un buen año, pero ahora viene la cita más desafiante, la que quieren ganar todos, que son las 24 horas de Le Mans. Breve pausa y repasamos también lo que fue la actividad de Agustín Canapino que corrió por cuarta vez en la Indy, en Barber. Ya venimos. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno. Biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.